¿Qué es la pareja más sólida del espectáculo? Sebastián Rulli y Angélica Boyer son una de las parejas más sólidas del espectáculo, sin embargo, se rumora que atraviesan por una situación difícil. Las especulaciones se dieron el mes pasado luego de que usuarios de redes sociales se percataran de que al parecer el actor se sentía atraído por la presentadora del clima Janet García. En Instagram, Sebastián Rulli escribió a Janet elogios con emoticones señalando que tiene una belleza celestial. Dicha situación no fue aprobada por los internautas, pues apuntaron que debía tenerle más respeto a su pareja. Asimismo, se dijo que el actor le mandaba mensajes en privado, no obstante, ni uno de los involucrados ha desmentido o confirmado dicha información. En medio del escándalo, Sebastián Rulli y Angélica Boyer decidieron separarse, pero no por una ruptura amorosa. A través de Instagram, Angélica Boyer compartió una fotografía que acompañó con un mensaje para desearle éxito a su novio, pues realizará un viaje de trabajo. Hoy emprendes un viaje de sueños. Dos años planeándolo Emoción Arroba Sebastián Rulli te voy a extrañar, pero extrañar bonito porque sé que tú estás feliz y haciendo lo que te gusta, porque el amor que conocí contigo es así, que impulsa a que hagas lo que más te llena de libertad y paz al mismo tiempo, porque no eres mío ni soy tuya, pero nosotros somos. Somos cómplices. Somos cómplices y a todos lados vamos codo a codo siendo. Hoy emprendes un viaje de sueños. Dos años planeándolo ¿Qué emoción? Arroba Sebastián Rulli te voy a extrañar, pero extrañar bonito porque sé que tú estás feliz y haciendo lo que te gusta, porque el amor que conocí contigo es así, que impulsa a que hagas lo que más te llena de libertad y paz al mismo tiempo. Porque no eres mío ni soy tuya, pero nosotros somos. Somos cómplices y a todos lados vamos codo a codo siendo mucho. Creamos un mundo incomprensiblemente hermoso y real mostrándonos las cosas buenas que tenemos y enamorándonos cada día. Te admiro por tu manera de luchar. Además es cuando tu sonrisa mejor se ve. Pensaré en ti en todo momento. Mis oraciones están con ustedes todo el camino. Te amo con todo mi ser. Arroba leyendarca adoradores de curvas, amantes de la carretera, dos ruedas y un motor potente. El piloto no necesita nada más. En una moto, solo se puede ver bellezas. Un cielo estrellado iluminando el camino a una puesta de sol en alta definición. El sol, el viento, la lluvia. Ustedes y la naturaleza en contacto directo. Feliz almohadilla Sturgis 2018 a postzaret by Angelique Boyer, arroba Angelique Boyer, on out 2, 2018 a 631 pmp de Teto indica que, aunque con uno que otro tropiezo, el amor entre Sebastián Rulli y Angelique Boyer es más fuerte que nunca fuentes. Instagram, la neta noticias y pinovelas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.